Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! Uy, Marvin, de veras que tú no tienes nada en tu casa. Puros huevitos y puros cereales. Ay, no. De veras que te falta más comida. ¿Qué quieres que haga, Patita? Yo no hago la despensa, ¿ok? Yo no la hago. Ay, ojalá te prepararas unos hot cakes o algo así, ¿no? Que se diga lo bueno de ti, Menchon. No, Patino, ay, Patino, ay, tú no te los mereces, Patita. ¿Quién está en el baño? ¡Perdón, perdón! No le bajé el volumen. ¡Hala! ¡Pato, Pato, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Este, algo así, algo así. Perdón, es que se me olvidó poner el TikTok. ¡Hala! Le hace falta, pero una lavada de estóngamo, ¿eh? Sí, sí, Patita. Oh, no, ya se lo lavó completo, yo creo, ¿eh? Oh, sí, usó la carcha. Perdón, es que ya, ya, ya casi. Pato, 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 mi baño, por Dios. No, Patita, yo a ese baño ya no entro jamás. Ponle ahí clausurado, ponle algo ahí que puedas taparlo, ¿no? Sí, está increíblemente asqueroso. A ver, ¿qué le podemos poner? Ya sé, ya sé que le voy a poner. ¡Salta, amigo, salte! A ver, hazte para allá, hazte para allá. ¿Qué? Ay, no, clausurado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Así está bien. No, hombre, porque ahí adentro mueres, mueres entrando. ¿Cómo que mueren? No, hombre, pero sí, le eché, pues, esta cosa. No, no, a mí esa funciona, Pato, ni cloro funciona. Porque ahorita sí echas un inflamable, valeo, ¿eh? Nos llevamos aquí todos. Esplotamos todos. No explota, no explota, también le eché serijito, como me enseñó Patita. Hablándote, yo tengo un experimento increíble, amigos. ¿Lo quieren probar? Ya adivinaste cómo crecer. ¿Y ahora ahora? Sí, Pato, exactamente, miren, sí, síganme, síganme, síganme. Parecía broma, pero no. Sí, era broma, pero no, ¿eh? Lo adiviné. Ya le hace falta. Miren, miren, vénganse. Es una máquina, es como de cuerpo y tiempo y altura y chaparro. Ay, perdónenme, es que tenía que salir mejor por arriba que por atrás, ¿no? A ver, venga. Este Patoni es increíblemente asqueroso. No puede ser, es increíble, hombre. No, 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 no. Aquí, aquí, pásenle, 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 Pato, Pato, acá atrás, Menso. ¿Dónde, dónde? Pato, aquí, en el laboratorio, señor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pato, ¿a dónde vas? Ay, para allá, ok, voy para allá, voy para allá. Ay, venga, 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 venga. Ay, este Pato, de vez, Pato, Pato, aquí, aquí, ahí, déjalo, métete en tu patita. Ay, sí, déjalo, no quieres jugar, no quieres jugar. Ya, ya amartaste, hombre, ok, ok. No, te pasas, en serio. Cuando lo activen deben de poner y cuando lo activen deben de crecer, ok. Oh. Miren, miren, espérense, voy a hacer una prueba de mí, ok, para que vean cómo crezco yo, ok. A ver, me amo. Mario, cuando puedas, apuchúrrale. A ver, apuchúrrale a la computadora. Apuchurrando, te, 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 te. Ay, ya le rompí. No, no, Menso, apuchúrrale al botones. Aprende, ahí, tiki, 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 tiki. Ah, sí, con tus patotas. Órale. Au. ¿What? Ay, sáquenme de aquí. ¿Ah? Marvin. Ah, pero, Patoni, miren qué le pasó a Marvin. ¿What? Espérame, estoy escribiendo mi, un chat. ¿Qué? Así creces, patita, es increíble. ¡Ah, es tu máquina! ¡Esta enorme! Espérame, yo quiero ser así de grandota, estaría bueno. Sí, sí, pero es que te veo más alto que yo. ¿Te encasto? Así es, pato, pero devuélvanme a mi, a mi ese. Ah, ay, no, ya valió. Ya no puedo entrar, pato. A ver, rompela ya para adentro. Ay, de veras. A ver, pégale. Ay, no, no, pato. ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? No puede ser. Espérate, ahí rompo, rompo todo. No entro, pato, no entro. No manches, no entro. A ver, agáchate. Ajá, agachadito, agachadito, agachadito. Eso, eso, eso. Tampoco, pato. Creo que son los tubos que no te dejan entrar. Sí, 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 son los tubos, pero ok. Ten, pato, aviéntame esta cosa para que me devuelva a mi, a mi... Ajá, corre, corre. Ok, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Ay, listo. Hombre, rompimos todo. Valió la pena la convertición, ¿eh? Sí, ¿ustedes se quieren convertir? Yo, yo, yo quiero ser gigante. Eso estaría buenísimo. Pero si me vas a dejar gigante, no, la verdad. No, no, no. O sea, van a regresar a su, a su eso, ajá, a su... Dale, dale, vamos, vamos. Yo quiero. Ahí está, listo. Ahora sí, pato. Ponte ahí con la patita y aquí le voy a mover, ¿ok? Ok, ok, va, va, va. Va. A ver. Esperamos. Ahí está, a ver. A ver, apretad ahí. Ay, vas a hacer las elecciones. Mírales, listo, listo. Ay, no. Ay. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien. Ay. Ay. No manches, mira. Y soy rebelde. Y soy rebelde. ¿Qué? No, pato. No manches. Te ves más maduro, ¿eh? No sé por qué le debo... Ay, no sé por qué estoy sintiendo que le debo impuestos al gobierno. Eso veo. Como que siento que tengo que curar mi gastritis ahora. Ay, no manches. Amigos, este, hubo un error en la máquina. Creo que están señores. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ay, no puede ser. ¿Qué no creciste? Ay, ahora me voy a reír como señora. Ay, perdón, perdón. Qué silvestre eres, hombre. Me voy a reír como una señora. No me gusta, no me gusta. Regresen, regresen. Ay, vamos, vamos, vamos. Qué extraño. Ay, pero es que tengo que ir a trabajar. ¿Quién va a pagar el agua, la luz, la comida, la despensa? Pues voy a regresar a su estado normal, ¿ok? Tranquilos, tranquilidad. No, me hiciste más vieja. No. Ay, vamos. Pero, ¿a qué estado? Es que, mira, yo soy del estado de Yucatán, pero también viví en Monterrey. ¿A dónde me vas a ir a regresar? Ay, no. Patony, vamos, órale. O sea, tu estado de chiquito, menso. Pásale, pásale. De chavos, de chavos. Escribimos aquí. Pam, 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 pam. Ok, listo. Vamos, vamos, vamos. ¿Están preparados? Sí, por favor, es por favor. Capitán, estamos listos. Vamos. Patitos, patitas, antes de continuar con el video, te invito a que comentes aquí abajo. ¿Cuál es el youtuber que está apareciendo aquí en la pantalla? Coméntalo rápidamente. Te doy cinco segundos para que pongas tu respuesta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora sí, continuamos con el video. No, 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 regresen, regresen a la máquina. Mira, nuestra mamá es un poco extraña. Mamá, ¿estás bien? Soy, no, soy Marvin. Es una mamá. Rara. Papá. A ver, tranquilos, chicos, ok, tranquilos. Ustedes están pequeñitos ahorita, pero... ¿Puedo hacer un cuento? Sí, 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 claro. En su cabecita deben de entender que están bebés, pero no son bebés, ok. Yo me quiero ir, mamá. No entiendo. Quiero ser poco. Mi mente. Espera. Para que no explote tu cabecita de menso. Mira, tú eras grande, después bebé y después ya no iré. Ay, qué grande de eso, nada. Ahora, ¿cómo lo vas a solucionar, Marvin? Ya no quiero ser un bebé. Sí. Yo sí quiero ser un bebé porque así está mejor. No tengo que hacer nada. Me van a cambiar mi pañal. ¿Pero quién se los va a cambiar? Yo no. Yo no. Ahora nos vas a cuidar tú. Entonces, necesito un cambio de pañales ahora mismo. No, no, no. Patita. Siento que ahí viene algo. No, 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 otra vez. No, no, no. Ay, no, qué asco. Ay, ¿qué eres? ¿Qué quieres? Patita, meta al pato allá, ándale. Ándale, a esa cosa. A ver, vamos, tonto. Vamos. Órale, entra. Vamos, vamos. Si entran ahí, les doy chocolates, ¿ok? Sí, chocolates, juguetes. Ok, vamos, pero ya no se equivoquen de edad, por favor. Sí, 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 tranquilos. Tranquilos, a ver. Ok. A ver, listo. Ahí está bien. Ok, vamos. Van a crecer en un modo normal. Una, dos, tres. Ay, ¿qué está pasando, viejito? Uy, no. Ay, no. ¿Qué ha pasado? Te quiero. Pásenle, viejitos, pásenle. Bienvenidos, hombre. Ay, no, ¿qué les pasó? Me duele mi cadera. Me duele la rodilla. Le está saliendo humo a la esa cosa. Ya se descompuso. Ya bailó. Pero, Barbie. Barbie, ya casi me voy con Juan Gabriel, ¿no? Pero, permítas. Pero les traje silla de ruedas, tranquilos, ¿ok? Pueden andar en esas. Unas carreritas, ¿no? Pero, aquí no se puede mover. Ay, no se puede mover, viejito. Ay, no. No, de veras. Este, a ver. Tranquilos, viejitos, ¿ok? Viejito. Este se hace por donde la edad que tenga. De veras, se hace a poco. Sí, donde quiera, ¿eh? Ay, cuácala. No manches. No sé qué hacer con ustedes. Vénganse a la casa de la pata. Ay, manches. Esta silla. Pues, camina, menso. Camínale, órale. Vale. Oye, respeto a tus mayores, chamaco. Ya ves. Yo me llamo Marvin Heidy. Vamos, te voy a aventar con un cierto. Vamos aquí, ven. Vamos, vamos. Vamos, venga. No me hagas reír ahora este ar, mijo. Porque ya me duelen los pulmones. Ahorita les voy a hacer una papilla. Este, les ponemos las noticias, ¿no? Increíble. Vale, miquito. Porque si no, tu abuelo se va a quedar dormido. Sí, sí, por favor. No, no. ¡Vieju! ¡Huelito Patoni! ¡Vieju! ¡Ay, espérase! ¡Despierta, viejo! Ya no tengo calcio en mis huesos. Espérase. Ahí les doy bien. Un segundo. Ya casi llego. ¡Ya llegaste! ¡Ay! Hecho a perder la silla. ¡Hombre! Ya no me puedo sentar. ¡Ay, mijito! ¡Voy para los dos lados! ¡Siéntese ahí! ¡Ay, siéntate, viejo! ¡Ya casi llego! ¡Mañana llegas, viejo! ¡Ahí está, ahí está! Ok, ustedes ahora son viejitos. Ok, no se preocupen. Ok, hay que decir. Hay que decir. Ustedes son viejitos ahora. Pero la máquina está descompuesta, así que van a tener que vivir como viejitos. ¿Eh? No, no, no. Tú vas y me la arreglas. Exacto. Por eso, aquí se quedan en lo que yo arreglo una máquina. Es más... Acá voy a escupir y cuando se seque, ya lo reparaste. Ok. No, no, creo que suceda eso. Va a tomar muchos días. Yo también voy a escupir. ¡Ay! Escupí por otro lado. Ahí se quedan, viejitos. Voy a arreglar esa cosa. No, mijito, ven para acá. No tienes permiso. Te falta tu suerte. No, no, pero... Ya los tres puestos nos estás viendo. No veo, no traigo mis lentes. Dale tus lentes. A ver, mijito. Pero te falta la bendición. Ay, mijito. La bendición de mi lentecito. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien. A ver, te falta tu peinadito. Ahí está. Está horrible. Muy bien, peinadito. Ajá. Toma para que lo veas. A ver, mis lentes. Ay, esto no me deja ver tan bien, viejo. Fue nuestro. A ver, vamos a... No, no lo puedo cambiar. A ver, vamos a ponernos esto. Ay. No, tampoco, eh. Esto se ve moderno, como dice la chaviza. Yo ya me voy. Ahí se quedan, eh. Con cuidado, viejitos. Ok. Ok. Ay, se fue, viejo. ¿Y ahora qué nos va? Pues ahí vengo. Voy a la arriba. Ya casi llego. A ver, ¿cuándo llegas, viejo? Aquí espero que subas. Ay, viejo. Voy para allá. Ay, viejo. Ya mañana. Ay, no. Bueno, pues ya nos toca ir a hacer la dormición. Porque ya no aguanto mis piernas. Ay. Patita, viejita. Le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, mijo? No se van a recuperar de viejitos. Así que así se quedan para siempre. Adiós. Hijo de eso. Hay los vidrios. Viejo, baja. Hay que agarrar los golpes a este chamaco. A ver si me alcanzan, viejos lentos. A ver. Voy a ver a viejo. ¿Dónde está el viejo? Me va viendo. Es el que me iba, viejita. El viejo. Hasta acá. El viejo. Se cayó tu abuelo. Ay, auxilio. No, viejo. Ya vengo. Así la columna. Ay, viejito. Ay, cómo lo levanto. Ya se rompió su cadera, mijo. Gracias. A ver si se van a quedar, ¿ok? Tranquilo, pato, patita. Ahí después se arregló la máquina. Hay que golpear a ese chamaco. Vamos, viejo. Algún día lo alcanzaremos. A ver si me alcanzan, ¿eh? Hombre, uh. Ven acá. Ya te alcanzaré. Ya te alcanzaré. Adiós, viejos. Hay los vidrios. Ay, no. Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos. Suscríbete, coméntame y déjate un like. Suscríbete, coméntame y déjate un like.